Para la comida, para la comida. Está bien asoleado, pero no hay trabajo. Así está el tráfico en Washington Seattle. Bonito el día, pero no hubo nada. Bonito el día. Sí, lindo. Dios sabe lo que hace, hermano. Él tiene sus planes. Quiero ver si voy a lavar la ropa un día de estos, hermano. Como no he tenido right. Hasta el sol se siente fuertecito. Miren, cuando el sol comienza a ponerse algo fuertecito, se ve el frío. Y cuando está medio nublado, el frío se espanta un poquito también. Sí. Pues estuvo bonita la bendición aquel día, monó Pedro. La predicación. Gracias a Dios, hermano. La gloria sea para... La gloria sea para Cristo. Para Cristo, cabal. Solo el mes de un reloj y alabanza. Así es. Miren qué bonito está el lugar. Dijeron que los tanques están llenos de leche y unos tanques que están ahí. Los tanques dicen que es pura leche. Es lechería aquí, va. Miren qué bonitos los pinos. Dijeron que los pinos que he prohibido cortarlos, hermano. Sí. Dice tío... ¿Quién le dio? Tío Rafa. Sí. Sí. En algunas ciudades, sí. Sí, verdad. Bueno, este Washington Seattle o Washington State, me parece que se llama. El Estado State. Estado State. Estado State. Estamos en la ciudad de Isacual. Isacual. Oh, sí, va. No hay Mazacual. ¿Isacual o Mazacual? Isacual. Es un lugar donde pasa lloviendo, pago soleado. No sale el clima, no mucho se entiende. Pero esto es un cerro, hermano. Miren, grandes cerrones que hay para ahí. Calle y casa. Sí. Lo bueno es que quede animalito, hay lobos. Hay lobos. Bueno, es un perrito. Hay perrito lobo. Mita lobo y mitad... Perro. Ajá. Miren, qué homo se mira en esos cerros, ve. Y aquí yo a los primeros días no le tenía fe al trabajo porque como dije, va a llegar en tanto cerro. No, suburbio. Pero bueno, aquí estamos. ¿Será que el doctor los pasó? No, no. ¿Será que Toño ya llegó? Vamos a parquear ahí. Bueno, ok. Está bien reducido esto, pero ahí hay parqueo más allá. Sí, vaya ese porco. Ya va a querer frenar este carro. Sí, va. Hasta allá. Está bien. Sí, ahí está. Miren, ve.